del marco del Día de las Madres para agasajarlas. Y entre ellos también lo está haciendo Ate, en este caso ya estamos en contacto con Martín Zajama del Centro de Jubilados y Pensionados de Ate, de aquí, de Río Turbio. Muy buenos días, Martín. Te saluda Fabita Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Ahí estamos, bien, bien. Con un lindo día hoy, con solcito, con buena temperatura, así que estamos contentos. Llegó la primavera. Llegó la primavera. Estamos en primavera, ¿eh? Estamos, pero no se auto percibía como tal el día. No, pero que Dios sabe lo que hace. Claro, exacto, exacto. Tal cual. Bueno, así que Ate se puso la 10 y va a agasajar a las madres, pero no es un día, sino varios días. Cuéntenos. Sí, para hoy, mañana y pasado, bueno, este, un agasajo a nuestras afiliadas, pensionadas, sobre todo en el homenaje a las madres, ¿no? Para gratificarlo con una persona que está haciendo un trabajo espectacular en cuanto al esmaltado de uñas, semipermanente y caiping de gel, que se llama así, con una profesional que vino y se ofreció a hacer esta iniciativa para jubiladas y pensionadas. Génesis Murguía. Ella está haciendo una tecnicatura profesional en uñas, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que es manicura, esas cosas interesantes, sobre todo para nuestras compañeras. Así que estamos haciendo la invitación para hoy, mañana y pasado, a partir de las 18 horas, 18, 18 y 30, ya estamos acá en el centro, vamos a habilitar una oficina para que ella pueda trabajar y la salita afuera para que puedan esperar, ¿no? Porque dice que demora, demora un poquitito hasta que seca la uña. Exacto. Sí, es un trabajo que ya las compañeras ya saben de eso. Sí, eso le iba a consultar. ¿Es por orden de llegada? ¿Se tienen que anotar y le dicen algún horario estimativo? Sí, anotarse, acá anotarse y bueno, para darle la hora porque si no van a estar esperando. Claro. Demora un poquitito, dice que, pero va a estar hasta las, de las 6 hasta las 9 de la noche. 9, 10 de la noche, sea lo que sea necesario. Perfecto, bárbaro. Así que aquellas mujeres que quieran, está genial esta propuesta. Dijo jueves, viernes y sábado. Puede viernes y sábado, para que las madres puedan lucir estersas, ese cariño para el día de domingo, que es el día de la madre, ¿no? Perfecto, bárbaro. Solamente a las afiliadas del Centro de Jubilados y Pensionados. Sí, jubiladas y pensionadas de nuestra organización, las que están escuchando, y bueno, hay que llamar a las vecinas, compañeras, para que vengan a la tarde. Si no pueden venir hoy, mañana. Si no pueden venir mañana, pasado mañana. Perfecto. Martín, en caso de que se quieran anotar, ¿tienen forma de comunicarse telefónicamente con ustedes? Sí, acá el 422, 422-276, ese sería un fijo, un fijo. Después tenemos un teléfono celular, el 2902-4168-71. Perfecto. Ese sería otro celular. Y bueno, no sé si... Después la gente tiene mi celular, así que también pueden llamar al 2966, fíjese, otro celular, que va a estar de disposición acá. Bueno, perfecto. 2966-7030-46. Ese sería el otro número que va a estar disponible para que la gente se anote. Y nosotros ya a las 5, 5, 6 de la tarde ya vamos a estar acá, en el centro, en el centro mismo. Perfecto, bárbaro. Entonces, todas las mujeres jubiladas, pensionadas de ATE, invitadas a esta actividad para ya prepararse para este domingo. Claro, los que quieran hacerse la uña. Y bueno, yo lo estaba mirando, los muestrarios que trajo esta profesional, la verdad que quedaron espectacular, viste. El esmaltado, flores, le dibuja las uñas, le hace la manicura. Es espectacular. Yo la verdad que no sabía que había una persona que hace ese trabajo, porque generalmente se autocuidan las compañeras, se hacen autocuidados. Pero en este caso le hacen otra cosita más, con los colores primaverales que está mostrando, la verdad que es espectacular. La verdad que sí, sí, sí. Las mujeres hacemos eso, nos utilizamos, hacemos uñas, y eso ayuda mucho al ánimo de la mujer, a la autoestima, sentirnos un poquito más femeninas. Eso está lindo. Y entre las mujeres a veces decimos siempre terraza, siempre por ahí estamos medio bajón, pero intentar arreglarnos como para sentirnos mejor anímicamente. Y esto ayuda, colabora, nos hacen sentir mejor, un poquito más coqueta. Así que felicitaciones por la propuesta. De eso se trata. Así que, bueno, nosotros estamos contentos que se pueda brindar este servicio. Bárbaro. Bueno, Martín, muchas gracias por el contacto y lo vamos a estar repitiendo estos días, ¿vale? Bueno, y bueno, no sé si se puede dar un saludito a nuestro compañero que se acaba de jubilar, nos mandó un mensajito a la madrugada, el Pilo Adolfo, una voz que nos ayudó mucho. Yo me acuerdo cuando nos quedamos en la ruta, en la ruta vieja, se quedaba en el colectivo, bueno, ahí había que hacer la asistencia a través de la radio nacional, porque antes no había celular. Sí, 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 una voz que, bueno, muchos decíamos, no es algo que termina por lo menos su labor acá en Nacional, pero él tiene pensado seguir al aire en otros lugares, de otra forma. No, sería fenómeno, fenómeno, donde esté que recibe este cariño de nuestro centro de jubilados. Bárbaro, muchas gracias, Martín. Bueno, un abrazo grande, Fabi. Hasta luego, gracias, hasta luego. Un saludo para todos. Chao, chao. Así que estábamos en contacto con Martín Zajama del Centro de Jubilados y Pensionados de Ate, Río Turbio. Esta propuesta para las afiliadas, para hoy, jueves, viernes y sábado, se va a estar realizando este trabajo, manicure, esmaltado, de uñas. Para los turnos tienen que comunicarse al 422-276. Para sacarlo es totalmente gratis para las afiliadas. 10 de la mañana, 24 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!